No queremos dejar claro que aunque nos hubiera gustado que los datos hubieran sido superiores y mejores dentro de la situación actual en la que nos encontramos y como he comentado antes, pues son resultados aceptables. Eso sí, no nos conformamos e intentaremos que las siguientes ediciones sean todavía aún mejor si caben. Según se desprende de las respuestas expresadas por los expositores en los 111 formularios de la encuesta que han entregado a la organización de FERCAM 2011 tras su celebración, los sectores más beneficiados por el volumen de ventas a corto y largo plazo son los de automoción, turismo y agricultura, siendo este último el que confirma negocios cuya cuantía superará los 2 millones de euros. Un dato muy importante a resaltar es que el número de encuestas que nos han entregado ha sido con diferencia el año que más hemos tenido. Han sido 111 encuestas de las 150 encuestas que esperábamos aproximadamente, puesto que algunas empresas ocupaban más de un expositor. Esto lo digo por si a alguien no le coincide el número de los expositores con el de las encuestas. Los sectores más beneficiados después del sector agrícola y que más venta directa han llevado a cabo han sido el de automoción y el de turismo, con un número de ventas y de posibles ventas a corto y medio plazo muy, pero que muy positivo. El sector agrícola que ha sido el más beneficiado ha obtenido los mejores resultados aproximadamente que en los últimos 5 o 6 años. Hablando de entreventas confirmadas y posibles ventas realizadas, que hablamos de un total de unos 2 millones de euros y posiblemente lo supere. En definitiva, el sector agrícola ha sido el sector más potente de esta edición. Dolores Serna, responsable municipal del área de ferias comerciales del Ayuntamiento de Manzanares, incidió en que los datos recopilados han sido analizados por técnicos de la propia organización, suponiendo un notable ahorro en el gasto de su valoración con respecto al de ediciones anteriores. En este punto dijo que se ha realizado con total transparencia y que están a disposición de los miembros de la oposición. Este equipo de gobierno no va a confundir a nadie ni va a ocultar datos. En años anteriores, como todos ustedes ya saben, cuando estábamos en la oposición, hasta que no hubo una sentencia firme en la que nos permitió acceder a las encuestas, no tuvimos acceso a ellas. Queremos dejar claro que si en algún momento la oposición tuviera interés de conocer los datos de esta edición, sin duda alguna y como no puede ser de otra manera, se pondrán a su disposición. Para la celebración de la 51ª edición de la Feria Regional del Campo y Muestras de Castilla-La Mancha, los organizadores han contado con un presupuesto de 300.000 euros, de los que 130.000 los aporta el Ayuntamiento, procedentes de los ingresos de los expositores, taquillas, empresas y entidades financieras, así como de otros organismos institucionales. La EDIL indicó que se distribuyeron más de 100.000 invitaciones para que el acceso al recinto ferial en horario profesional fuera gratuito, señalando que la recaudación en taquilla superó en un 30% la obtenida el pasado año, mientras que el ratio total de visitantes en general supera en 12 puntos los ratios de los últimos años. En definitiva, ha habido más contactos, tanto de público en general como de visitas profesionales, mejores datos de posibles ventas futuras a corto, medio y largo plazo y más ventas directas. Este dato supera todas las previsiones y los datos de los últimos 10 años. Serna manifestó su satisfacción por la buena valoración que los expositores hacen de la propia organización de FERCAM 2011 y aprovechó el encuentro con los medios para agradecer tanto a los trabajadores como a las empresas y entidades involucradas el esfuerzo que han realizado para que los resultados hayan sido favorables. Finalmente, la concejal de ferias comerciales anunció que los días 2, 3 y 4 de septiembre se celebrará la primera edición de la feria Factory Manzanares, cuyo principal objetivo es el de promocionar el comercio local.